Cada vez el equipo tiene mejores sensaciones, tenemos muchas ganas después del partido del fin de semana pasado de volver a competir, de empezar a rodar otra vez ya, de coger buenas sensaciones, de poder hacer un buen partido ante el Valencia. Sabemos que va a ser complicado, pero el equipo está con muchas ganas y está entrenando muy bien. Nosotras tenemos que afrontar cada partido como una final, como lo que este escudo un poco nos exige, tenemos que intentar ganar. Lo que he dicho antes, sabemos que el Valencia no nos lo va a poner fácil, tienen muchas jugadoras nuevas igual que nosotras y eso hace que al final la ilusión y la ambición todavía sean mayor, pero tenemos que hacer nuestro partido. Yo creo que estamos trabajando bien, estamos en una buena línea y al final las piezas se están encajando poco a poco. Sobre todo hablándonos mucho con movilidad, rodando el balón, que tenga rapidez, no tenemos que dormir el partido. Somos un equipo que nos gusta un poco tener el balón y que así lo vamos a demostrar de cara a estos siguientes partidos y yo creo que un poco la clave va a estar ahí. Somos muchas jugadoras nuevas este año y esa comunión que está habiendo entre cuerpo técnico, entrenador, todos los que forman parte del equipo en general, está siendo muy bueno. Entonces, la verdad que agradecer desde aquí al club sobre todo lo que está apostando por nosotras, el trato que estamos recibiendo y pues nada, estamos encantadas.